¡Largaron! El premio Optimistic Halo. Salen agrupadas las competidoras, trata de hacer la delantera abierta al 2, se va sacando ventaja sobre el 2, a las patas de este se viene desempeñando el 4, apareado con el 6, 4 por dentro, 6 por fuera, más atrás se viene desempeñando el 9, luego el 7, dejan atrás los primeros metros de carrera. Con el 12 enseñando el camino, cuerpo escaso de ventaja sobre el 6, que sale a buscarla. A la tercera ubicación viene ganando terreno el 9, en línea con el 7, más atrás se viene desempeñando el 2, luego viene corriendo el 4, apareado con el 13. Van a enfrentar los 500 con varias competidoras en lucha, 12, 6, se agrega el 9, entre ambos y al pescuezo quedó el 7, desde el fondo viene ganando terreno el 13, junto a las tablas el 2, más atrás el 4, recta final. 400 metros para el disco, continúa luchando, 12, pequeña ventaja sobre el 6, insiste abierto el 9, viene atropellando abierto el 7, desde el fondo carga el 8, descuenta los últimos 250 metros para el disco, se mantiene el 2 en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 6, insiste, viene atropellando abierto el 9, más abierto el 7, último 120 metros para el disco, el 12, mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, el 9 y el 7, 50 metros para el disco, el número 12, el pupilo de Agustín Limba con la monta de Gonzalo Borda, estirable, preciable, ventaja sobre el 7 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!